El micrófono del año Tito es ciudad, Victoria es mi linda capitán Me gusta ir mucho a los bailes y comprar mucha cerveza Sería modelo especial porque me quitan las penas Y con dos o tres mujeres que al cabo mundo ahí te quedas Yo no sé por qué será pero tengo mucha suerte Dios bendiga mi destino para gozar de placeres En mi trófona del año no me hacen falta mujeres Las modelos bien frías con salita y con limón Mi amor a mi lado para gozar del amor En mi trófona del año siempre ando en el vacilón Las mujeres me persiguen pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden se los doy con alegría Y si cerveza me piden puras modelos bien frías Yo no sé por qué será pero tengo mucha suerte Dios bendiga mi destino para gozar de placeres En mi trófona del año no me hacen falta mujeres